Ya estamos de vuelta con más información, gracias por la confianza y la sintonía que nos brinda a todos los días, como le habíamos indicado al inicio de esta emisión en el resumen. Una de las noticias más importantes es la captura, porque ha sido confirmada por Ministerio Público, la captura de Wilber Josué Barrios Castellanos. Esta persona es señalado de violar a un estudiante en el año 2016 en el B-Hall en marzo de ese año. El soldado fue capturado en Veracruz, México, por su situación migratoria irregular. Las autoridades mexicanas procederán a su expulsión hacia nuestro país, pero las condiciones climatológicas están afectando un poco. Se tiene conocimiento que para este día se tenía previsto la repatriación de este guatemalteco, que sucedió precisamente esta situación en Retaluleu. Nos comunicamos con nuestro compañero José Martínez, quien tiene más información acerca de este tema bastante polémico. Y si él se encuentra ubicado en la Fuerza Aérea Guatemalteca para poder conocer si será repatriado este día o hay alguna información extra que debemos conocer. Adelante, José, buenos días. Buenos días, Claudia, amigos de TN Todo Noticias. Continuamos con esta jornada informativa. Efectivamente, pues, para hoy a las 9 y cuarto se tenía contemplado que llegara el vuelo que traía a esta persona de nombre Wilber Josué Barrios Castellanos, de 21 años de edad. Como bien lo mencionas, Claudia, capturado el día de ayer en el costeño estado de Veracruz, en México. Sin embargo, pues, esta mañana realizaron las cositas pertinentes. De hecho, estábamos acá en la Fuerza Aérea Guatemalteca esperando ya la llegada de este exmilitar. Pues, se dio a conocer por parte de las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional que, por las cuestiones del clima, como bien lo mencionas, Claudia, se ha pospuesto la llegada de esta persona, de este exsoldado acusado del delito de violación con agravación de la pena. Justamente tenemos en pantalla las imágenes de este soldado o exsoldado que fue capturado en el estado de Veracruz. No se descarta que su llegada pudiera darse en horas de la tarde o incluso el día de mañana. Esto ya dependerá de las coordinaciones que se hagan para poder traer a esta persona para que pueda enfrentar la justicia acá en nuestro país. Esto dependerá en gran parte de las condiciones climáticas. De hecho, pues, lo vamos a conocer en horas de la mañana. La neblina, pues, está generalizada no solo acá, en varios puntos del país. También se tiene el reporte del mal tiempo y ha sido esta la principal causa por la cual esta persona aún no ha llegado a nuestro país. Esto gracias a la información que nos ha proporcionado el coronel Óscar Pérez Figueroa, jefe del Departamento de Comunicación Social del Ejército de Guatemala. En estos momentos, pues, se están haciendo las consultas pertinentes para saber cuál podría ser la hora de llegada. Pero, por lo pronto, para esta mañana se descarta totalmente la llegada de esta persona, según la información que nos hace llegar el Ministerio de la Defensa Nacional. Recordemos, esta persona, desde el 28 de febrero del año 2016, pues, estaba siendo buscada por las autoridades. Luego de que en esta base militar, justamente en el Instituto Adolfo Hall del Departamento de Reta Luleu, pues, presuntamente esta persona, bajo efectos de licor, habría abusado sexualmente de una menor. La menor, bajo efectos de licor, según las investigaciones. Por supuesto, esta es una situación que él tendrá que venir a aclarar aquí a los tribunales de justicia, donde está siendo requerido. De momento, pues, ya se confirma la captura. Se descarta la llegada para esta mañana, pero vamos a estar muy al pendiente de la información que nos puedan brindar las autoridades del Ministerio de la Defensa para conocer si se harán horas de la tarde o bien el día de mañana, cuando pueda venir esta persona a Guatemala. Claudia, me encuentro en la Fuerza Aérea Guatemala. Desde acá, mi reporte. Vuelvo contigo a Estudios Centrales. Buenos días. Buenos días también para ti. Gracias, José Martínez, por esta información. Así que se ha pospuesto la repatriación de este exsoldado a nuestro país, que fue capturado en Veracruz. Y es que, según se conoció, la joven de 15 años fue emborrachada y posiblemente drogada. El mismo día del hecho fue trasladada al Hospital Nacional de la Cabecera Departamental, donde se confirmó que fue ultrajada. Pese a los operativos que se llevaron a cabo para su captura, fue hasta ayer que se confirmó su detención en México. Y precisamente estaremos a la espera cuando llegue a nuestro país para poder darle continuidad a este polémico caso, a esta noticia que ha acaparado también los titulares para este día.